Es un día especial, es el día al padre, y el show que vamos a hacerlo lo voy a dedicar a mi viejo que este mes se cumple un año que me está mirando desde arriba y bueno, para el viejo, así que ya pasaron las 10 de la noche, ya no hay filtro, vamos a hacer rap de la calle. Junior MC se lo solicita en la tarima. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora vería suena, titi. 2015, está muy rico. Y que esta fiesta continúe. Junior. Junior. Sí, mandale pista. Pará, pará que venga Junior. A toda la gente que quiere escuchar buena música, les invito a que se acerquen, que se acerquen al escenario. Esto es rap. ¿Dónde está, Pudé? E-M-M-M-M-M. Todo está el guacho de los barrios bajos. Caminá por acá, sin otro mundo se cae. Yo te voy a dar algo, y por tu carajo, contala como quieras, yo vengo abajo, y el chico de los barrios bajos y el revólitos de los barrios bajos. Se acerquen al escenario. Yo te voy a dar algo, con tu carajo, contala como quieras. Y yo vengo a Merci, que sí, el fin es sufrir. Hacer lo que es necesario, solo es querer su sentir. Con rimas violentas representando la neta Son palabras vividas siempre mirando las metas Yo pude conocer, el bien y el mal Cuéntala como quiera, a mí me da igual Yo tengo que contarte, desde poco adelante De lo guía que parte, corazón equilante Vivo en el barrio que tengo que cambiar de mente Nunca fui sicario, me traje antes delincuente Comenten, aprenden que mis sonidos venen No entienden, inventen, nuestra cultura no miente Está sintiendo que tu sonido la tente Con guantes y mareas siempre tirando pa'lante Con guantes y mareas siempre mirando pa'lante Con la tente y mareas no vas a disfrutar de ti Yo vine aquí de corazón y me baila Y yo baila, en todas mis estrellas Yo canté para toda la gente Para los que me miran, para todos los que a mí me miran Yo de un chiquito que cantaba Cuando no me salía, se mojaba Pero hoy aprendí que cuando no me salga algo Le siga mandando pa' delante Y yo estoy que a mí me levanta, me levanta Toda la gente desde el barrio bajo Toda la gente desde el barrio bajo Toda la gente desde el barrio bajo Caminamos la calle, nos tomamos el barrio Lo que voy a llegar, no me importa un pará Comentará como quieras Yo soy igual Yo estoy que a mí me levanta, me levanta Toda la gente desde el barrio bajo Caminamos la calle, nos tomamos el barrio bajo Caminamos la calle, nos tomamos el barrio bajo Lo que voy a llegar, no me importa un pará Comentará como quieras Yo soy igual T valued God Quiero hacer el tono Ay, quiero atender el tono Y te comentaré Mi corazón De poder, cumplir mi sueño Rebentanos este estero El disco de nossa apetimiento con una se la vete Diablo y Chasis va a romper de este galila y se sabe que es tu ama se lo busca en el barrio Ese compañero de barrio bajo caminamos la calle nos tomamos atajo Te tengo a tirar o mi cuarto un carajo contra las nubes de la chila y yo lango abajo Ese compañero de barrio bajo caminamos la calle nos tomamos atajo Te tengo a tirar o mi cuarto un carajo contra las nubes de la chila y yo lango abajo Y esto fue Jimmy Lemcy, Gastone, Shashi Rats Haciendo música de barrio El Día del Padre Dedicado a nuestro viejo Gracias por la guardia Acérquense que esto continúa No te hagas la colectividad En mi vida No te hagas lo mismo por tu carajo 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 Gracias a estos lugares Esto fue Rap de la calle Somos así, somos el sí Somos el sí Y esto continúa así Ahora se estándose que no me sirve